Preciosísima, pero por favor, porque estás muy allá. Tranquila, mira, te voy a decir una cosa, Jin, la verdad dije, no, pues ni tan plano, la verdad. Jin, ¿estás lista para ganar, mi amor? No, pues... Mucha suerte, mucha suerte para ti, Gina. Déjate, baja un poquito más el micrófono. No vaya a ser como que te sientas en la NFL. Los segundos aquí valen mucho. Venga de ahí. Ok, buscamos cinco respuestas. Venga de ahí. Característica del traje de un superhéroe. Vamos a ver si está la capa. Mucha suerte, salud, salud. Saluda al niño, por favor. Saluda, ya tú también nos... Venga de ahí, buscamos cuatro respuestas en el tablero. Además de la televisión, ¿en dónde más puedes encontrar un anuncio? Dice Jin Elgin, vamos a ver si está... Que cada vez se pone más viejo, más guapo. Más, sí, es galán, pero sí que no me llegues las canas porque luego se las pintan y estás en el gimnasio sudando negro, bien gacho. Buscamos cinco respuestas en el tablero y dice así. ¿Qué animal pone el huevo más pequeño? ¿Por qué me ganaste? Y mira que tienes el brazo largo, no manches. Ara de la torre. ¿Quién es el kiwi? Vamos, vamos. Bueno, debe poner huevos porque es un pajarillo. Pájaro más pequeño que existe. Con razón a uno. Por lo tanto debe tener unos, digo, poner unos huevitos chiquititos. Con razón a uno, amigo, le pusimos de apodo el kiwi. Hasta ahorita le entendí. Vamos a ver. Muy bien. Pájaro. Ponme el huevo más pequeño. El pájaro de Arad es más popular. Nos vamos de la pared. Ya, 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 ya. Pérate, Arad. Oh. ¿Qué es, Arad? No me entra nada. ¿Qué hago? Todo me queda chiquito. Pues es que también te está saliendo de la ropa, Cecilia Galeano. Ok. Buscamos cuatro respuestas en el tablero. Insecto que puedes ver en grupo. Cecilia Galeano. Casi tiras. Casi tiras. Ahí te encargamos nuestro mueble. Tenemos más programas que grabar. Abejas. Abejas. Vamos a ver si están las abejas. ¿Qué es el aspecto que puedes ver en grupo? ¿Migas estará la respuesta?